Muy bien a todos, soy Juan Don 6 y hoy vamos a reaccionar a las camisetas del grupo E de la Eurocopa 2021 Ya sabéis que estamos haciendo esta clase de vídeos todos los viernes, tenemos pendiente el grupo C, lo haremos dentro de poco Si te gusta esta serie deja tu like, suscríbete al canal y así que sí, comenzamos Y empezamos hablando con la primera camiseta de Eslovaquia que para mí ha sido una gran sorpresa Mientras preparaba el vídeo la he visto y he dicho, ostras, que bien está hecha, que bonita es, que colores desprende y está genial Ya vemos que es de Nike con ese patrón que tiene como el sistema montañoso de Eslovaquia Las montañas que hay en Eslovaquia pues lo representan en ese patrón Que a mí es verdad que os digo que me parece un poco de pintura y que se parece a otros que ya hemos visto en otras elecciones Pero bueno, es del sistema montañoso, como digo, esto no es azul, vemos pretinas y cuello en ese azul oscurito El Nike en blanco y luego vemos el escudo en el medio de la Federación de Fútbol de Eslovaquia Y el escudo en el lado del corazón donde suelen ir todos los escudos es el escudito que hay en la bandera de Eslovaquia La bandera de Eslovaquia está formada por tres colores y también tiene ese escudito, así que pues ahí está la explicación Desde luego que yo no me imaginaba que la camiseta de Eslovaquia fuese así Ya vi la de Eslovenia y me gustó bastante, pero la de Eslovaquia no la recordaba Y me ha gustado bastante y quiero saber si a vosotros también, así que decímelo en los comentarios Y para no perder la costumbre, la segunda camiseta tiene que ser blanca, evidentemente Blanquita, blanquita, cero detalles Vamos a ver el Nike, el escudo de la selección de fútbol de Eslovaquia El escudo de Eslovaquia Es verdad que antes no lo he mencionado, pero siempre las camisetas de Nike tienen aquí como un zigzag Y además, en este caso, tanto en esta segunda camiseta como en la primera Tienen un patrón con elementos representativos de toda la cultura eslovaca Y la verdad es que está bastante, bastante bien Eso sí que está guay, pero el resto de la camiseta se queda muy simple No vemos ningún patrón, ninguna alusión al sistema montañoso ni nada Simplemente camiseta básica en blanco, como digo, con esos detalles en azul Se queda muy simple, así que para mí esta no me gusta tanto ¡Ojo! Vamos ahora con Españita, que estamos viendo la camiseta que vestirá la selección en esta Eurocopa Lo tenéis por aquí Y ya sabéis que a mí es una camiseta que no me disgustaba Sobre todo porque se vuelve al negro como color de fondo del escudo Los detalles en amarillo no están mal, ¿no? Lo vemos en las tres rayas, lo vemos también en la Adidas En el número, por cierto, que también tengo Los tonos no están mal, diferentes tonos Pero el patrón es el mismo que utiliza otro equipo de Adidas como es New England Ya lo hablamos cuando dice las camisetas más feas de la MLS Entonces a mí es como, no me repitas, no me repitas España tiene que tener un patrón único solo para ella y más en 2021 Pero Adidas no lo considera así Y vemos, como digo, una camiseta con unas líneas, vamos, una línea en vertical Un par en horizontal Se supone que representa la bandera de España, ¿no? Lo que es la forma de la bandera de España Pero como os digo, realmente es un patrón genérico de Adidas Y por eso a mí esta camiseta de España Pese a que, como dije en el vídeo de las diez últimas No me parece de las peores Tampoco es que me guste mucho Y la segunda, bueno, dentro de que es blanca Bueno Dentro de poco hay un vídeo de las cinco últimas visitas de España Y la voy a analizar un poquito más en profundidad Pero para mí no está tan mal Sobre todo si la comparamos con años anteriores Por lo menos este patrón que meten así De nuevo, como de pinturas que meten sombras grises Le hacen que lleve algo A mí el cuello me gusta bastante Por supuesto las pretinas Con ese acabado bien grande en blanco Y luego al final la banderita de España Le aporta algo El rojo sobre el blanco yo creo que siempre destaca Pero ya sabéis que en el blanco Casi todas las equipaciones lo visten O en su local o en su visitante No me gusta mucho Por lo menos aquí en España Y por lo menos a ellas Le ha decidido dar un patrón Que tampoco es que represente muchísimas cosas de España Tampoco es que tenga mucha historia Lo que es el concepto de la camiseta Pero por lo menos estéticamente Para mí no se queda tan tan mal como otras Y por eso pues le vamos a dar Un seis, ¿no? De nota ¿Vosotros qué nota le ponéis a las camisetas de España? Dejádmelo como siempre en los comentarios Vamos ahora con la camiseta de Polonia Y voy a ir muy rápido Camiseta entera en blanca Cuello muy bien aprovechado en rojo También las pretinas en Nike El escudo de Polonia al medio Y casi que ya Que ya están ahí más La camiseta entera en blanco No sé si es que en esta foto no se ve bien Supongo que sí, ¿no? Que en el costado del ser Nike Tendrán alguna tira así como en zigzag O algo así en el costado Con algún gráfico seguramente Pero el caso es que la camiseta es muy muy simple Tampoco nos podemos extender mucho más Camiseta en blanco Escudo de Polonia Se juega un poquito con el rojo Y ya está Y en la equipación secundaria Vemos todo lo contrario Camiseta entera en rojo De nuevo cuello Con un cuello distinto Y pretinas en blanco Es verdad que a mí este cuello me gusta menos El otro de Solopas me gustaba más De nuevo el Nike El escudo de Polonia Los costados Que os venía diciendo Aquí sí que se ve más Todo el tema del color blanco Creo que no tiene patrón Por lo que he podido ver no tiene patrón Y son dos camisetas muy muy parecidas Me recuerdan un poco también a las de Turquía Que ya las vimos en el primer episodio Que también es rojo blanco Y lo que hace es invertir los colores Son patrones muy muy sencillitos Pero bueno Al final tenéis que entender Que en camisetas de selecciones Tampoco las marcas se la pueden jugar mucho Porque representan a países Representas a mucha gente Representas una identidad mayor Que quizá un club Tampoco hay publicidad Que es algo que también cambie Yo creo que las camisetas Y por eso sí que es verdad Que son conceptos un poquito más flojos Pero las camisetas estéticamente Tampoco quedan mal Y casi que nos hemos acostumbrado Casi que las camisetas de selecciones Perdón Siguen siendo Siguen manteniendo Esa pureza retro Y mola Veremos si de aquí a unos años No sé qué pensáis Empezarán a cargárselas un poco Metiendo publicidad O haciendo cosas distintas No lo sé Pero bueno Dentro de poco lo viviremos seguro aquí Así que si no lo estás Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Que ya vamos Con la última de la selección Y ahora es la selección sueca Hemos hablado de dos equipos O dos selecciones de Nike Vamos a hablar ahora De otra selección de Adidas Al final En este grupo Dos y dos Vamos con la selección sueca Como digo Camiseta entera amarillo No podía faltar Con el patrón del condigo 20 Que está muy bien Este corte aquí al pecho Y luego de nuevo Un cuello muy bonito Muy bien aprovechado en azul Y también las pretinas Con los colores De la bandera de Suecia Desde luego Creo que queda muy bien Es verdad que la camiseta Quizás se quede un pelín simple Todo el amarillo Pero para lo que suelen tener Las camisetas de Suecia Yo esta Como no tengo ninguna Estoy pensando hasta en comprármela Por tener alguna Me está gustando mucho Este concepto Que hace Bueno esta idea Mejor dicho Que utiliza Adidas De meter las petinas bien grandes Con los colores de las selecciones También esos cuellos Creo que está bastante bien Y como digo La primera camiseta de Suecia Con ese amarillo Ese azul oscuro Los colores La pretina y tal No está nada mal El escudo de la selección Es uno de los escudos Que más me gustan Y por eso esta camiseta Pues para mí No está nada mal Y vamos ya Con la segunda camiseta En este caso Utiliza como color principal El azul Que antes habíamos visto Como color secundario Este azul oscuro Y el amarillo En esta camiseta Como color secundario O alternativo Lo vemos en esas líneas finitas También en ese cuello Falso acabado En amarillo Que a mí no me gusta mucho También un poco de las pretinas Es una camiseta muy muy básica Me recuerda mucho A la del Valladolid Que yo tengo La segunda equipación Si puedo os la dejo a la tarjetita Si no pues ponedse en Youtube Juandanseis Valladolid Vais a ver que es el mismo Template exacto Solo que cambiando los colores Entonces bueno Pues no está mal Por lo menos Adidas En España Le podemos poner un 7 Y en Suecia también Así que dentro de lo que cabe Creo que de este vídeo No se ha mal parado Pero como siempre digo Todas vuestras notas Todas vuestras opiniones Me las podéis dejar En los comentarios Y si has llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo Al primer episodio De esta serie Puedes seguirme en Instagram Donde subo contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós